qué onda gente como están espero que estén de lo mejor yo soy poncho rey estrenos como siempre un videíto más al canal traerles como siempre todas las novedades del free fire gente y pues bueno todavía estoy en mi cuenta principal porque ya región sur región eeuu ya pueden entrar al evento nuevo revolver loco señores bien y pues vamos a ver cómo nos va aquí yo tengo poquitos diamantes tengo nada de amantes también la otra cuenta no tengo diamantes entonces vamos a ver si comienza con solo 9 diamantes nos da que es lo que nos daría dice por tiempo limitado el paquete corte cazarecompensas cibernético el paquete de liebre futurista y el paquete aprendiz de la free fight cop series están de vuelta juntos sólo gira el revólver para canjear increíbles recompensas ahí lo demás no lo vale porque me imagino que es típico evento de conseguir estos tipos de medallones tenemos para actualizar gratis por si queremos otra cosa porque mira aquí tenemos el token campeón que sería el token azul si quisiéramos que se nos saliera eso y vamos a ver la bolsa de premios tenemos el token azul el token morado el token como verdecito que y trae todo esto acá también trae esos emotes por si quieren tirar aunque sea poquitos tiros gente para ver si sacan alguno de esos premios que todo eso pues ya lo tengo nomás sería probar para ver cómo funciona tenemos ahí actualizar y me salió gratis a no espérate si la actualizas te se te es como una look royal es como una una ruleta es como una ruleta mágica entonces si la actualiza se cambian los premios secundarios que serían estos y me pusieron hay güey se cerró acá mi compadre porque se enterraste porque te cerraste pero bueno ya lo entendimos será que entre y ya nos deje tirar vamos a ver si se cierra que se hayan quedado los premios que habían quedado vamos a ver rápido entre el equipar entre el tiempo y no tengo tu tiempo la gente tampoco vamos 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 ahí está perfecto vamos 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 ahí está porque ya lo entendimos ya les expliqué y vamos a lo que va no nos vamos para acá y vamos a tirar giro 9 ahí ya con esos dos no mostrar de nuevo confirmar imagino que luego va a estar más caro mira y luego vale 19 gente no como quieren todos esos trajes ya los tengo güey se supone que ya los tengo entonces gente otra estafada más qué más les puedo decir ese tiro de 9 mira si nomás voy a actualizar con 9 diamantes para el que sale miren luego sale uno de ese y luego no te va a salir no gente mejor dispense un futuro que estén más barato del que quiera va el que quiera tirar pues que tire acá a mí me dieron que me dieron una caja de botín y a lo que no ven papu esos zapatos viejísimos papu pero bueno gente ahí está eso la novedad gente el nuevo evento así es como funciona si quieren tirar tírenle yo sé que como que la gente ya se está yendo por otros laris no sé pero así está free fire ahorita ya saben que los quiero si digan los comentarios si hay algún nuevo juego que esté de moda no sé si está o sea gemán otra cosa para ver otras opciones porque garena este tipo de eventos no nos convence garena el gameplay y todo lo demás está chido y creo que el evento gente que salió en el servicio avanzado de pet manía es como si fuera de ya lo por ahí lo vi es como si fuera de de cómo se llama este fal boys así como de a ver quién queda el último usando las mascotas y está chido está chido a ver si eso le da un poco más de vida al juego porque si me llamó mucho la atención y aparte que puedes guardar partidas pero bueno gente ahí está el evento si hay más novedades recuerden que es todo el día estuve subiendo vídeos sobre el servicio avanzado así para que los vayan a ver si no los han visto suscuencias canal active la campanita dejan su like y luego mañana temprano en directo desde tweets los quiero un chingo y se cuidan y hasta la próxima bye bye